A mí me da miedo la vejez, me da miedo que me duela el cuerpo, olvidarme de cosas. Pregunto si os ponéis algún serum en la cara. Creo que estas cosas son síntomas de tenerle miedo a la vejez, al menos visual. Es cuando la gente dice, ay, unas croquetas de mi abuela. Yo no sé a qué sabe eso. Nos pueden llegar a gustar las arrugas en hombres maduros, ¿no? Y en mujeres creo que se percibe como un marchitamiento. Vamos a hablar de la vejez, de envejecer. Eso que no les pasa a Kim y Kourtney Kardashian. Hola, Guillermina Torres y ¿cómo estás? Muy bien, tía. ¿Tú qué tal? Oficialmente ha pasado un tiempillo ya. Ha pasado un tiempo ya, de enero, ya estamos en 2024, tope. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Estás bien o qué? ¿Hoy estás bien? No, mira, tía. ¿Pero tú estás bien algún día? Tía, estoy fatal. Hoy estoy realmente fatal. A ver, cuéntame qué te pasa. ¿Realmente fatal? ¿Dormiste bien? Que nunca te lo pregunto, pero es importante dormir bien. Dormí súper bien. Yo dormí fatal, pero bueno. ¿Dormiste fatal? Lo siento un montón. No pasa nada. No, pero a ver, yo dormí muy bien, pero me pasó una cosa esta semana. A ver. Bastante chunga. Pero realista, real, ¿no? No, no, no. Yo sé que muchas veces digo, no, no, no sé qué. Y es mentira, pero esto es real. Vale. Estaba yo mirándome en el espejo y de repente descubrí que tengo una cana. Pero una cana. O sea, yo por herencia, mi familia, mi madre tiene, a lo mejor, en serio, mi madre nunca se ha teñido jamás y tiene a lo mejor, en plan, diez canas. Y me salió una, ¿vale? Una súper pequeña, en plan, aquí, aquí. ¿Y qué te dijo? Y mi madre me dijo, arráncatela. Y yo, mamá, no llego, no llego, ¿cómo hago? Me dijo, dile a tú, no quiero que te la arranque, que te la arranque. Sí, yo pensé, a lo mejor es que si me la arranco, pues ella, llegaré como ella y no tendré ganas. Pero oficialmente te la has quitado, ¿no? No, no, no. Está con nosotras, ¿no? Está con nosotras aquí en día, está aquí con nosotros. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema del que se habla poco, pero que está ahí constantemente acechándonos. Un tema por el que tenemos invitada. ¡Ay, Dios! Yo lo sabía bien. Porque no está invitada, no se puede despegar de este tema. Entonces, bueno, vamos a hablar de la vejez, de hacerse mayores, de envejecer y de eso que no les pasa a Kim y Kourtney Kardashian. Así que, dentro, dentro. Bueno, pues, como tú muy bien decías, hoy tenemos una invitada. Ella es Julia Peró. Ella es escritora, es artista multidisciplinar, es coordinadora de un club de lectura que se llama Libros Crujientes. Además, ha escrito un poemario que lo tengo aquí, ¿vale? Que se llama Anatomía de una bañera. Y también ella es creadora de Este mensaje fue eliminado, que es un perfil de Instagram, un proyecto digital, que además también está en formato de libro. Pero lo más importante es que hoy venimos a hablar de este libro, que es su novela, su debut literario, y se llama Olor a hormiga. Así que basta ya. Con Reserva Books. Reserva Books, exactamente. Ahí basta ya yo de hablar. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Muy contenta de estar aquí. Sí, sí, genial. Es decir, que yo tengo muchas canas. Vale. ¿Sí? Y no me las quito. No te las quites. No me las quito, no. Mamá, no. Que son geniales. Venga, otro mensaje para tu madre. Queríamos también que nos contaras, antes de nosotras hacer como la presentación formal que ya ha hecho Guillermina, que nos cuentes tú un poco a la gente que nos está escuchando de qué va este nuevo libro. Claro, sí, una breve sinopsis. Esta novela. Bueno, pues Olor a hormiga es un libro que escribí como objetivo de quitarme el miedo a la vejez. Creo que todo el mundo tiene miedo a envejecer, incluso la gente joven. Y Olor a hormiga va sobre una mujer que se llama Olvido, que vive con su gato y que está sola, no tiene ni familia ni ningún tipo de relación. No sale de su casa, está completamente aislada. Y que la única persona con la que tiene contacto es una chica que viene a cuidar de la casa y de ella. Y hasta aquí puedo contar. Pasa muchas cosas, pero... Breve sinopsis. Breve sinopsis, muy buena breve sinopsis. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora viene un momento en el que tú tienes que hacer frente a una pregunta que te van a hacer 200 veces o que ya te habrán hecho. Y es en qué momento una chica de 28 años se pone o se plantea escribir sobre la vejez, ¿no? ¿Qué te llamaba la atención de esta franja de edad? Y si tiene un poco que ver con la crisis de los 30. Me lo han dicho ya muchas veces y salió la semana pasada el libro, así que creo que... Se repetirá. Yo siempre digo que al final, obviamente yo no puedo hablar por alguien que tiene 80 años, porque no sé lo que es tener 80 años, ¿no? Pero sí puedo hablar por mí como persona que teme a la vejez, como decía antes, ¿no? Y creo que le preguntas a cualquier persona de nuestra edad, bueno, de nuestra edad, de la vuestra, no sé qué edad tenéis ahora, si tiene miedo a la vejez y dirá, no, esto es... vaya, muy lejano. Pero si os pregunto si os ponéis algún serum en la cara contra las arrugas, si bebéis más agua para tener la piel hidratada, si no sé qué. Creo que estas cosas son síntomas de tenerle miedo a la vejez, al menos visual. Y yo la tengo y cuando me di cuenta, pues me apetició mucho hablar sobre esto, también sobre la locura que comporta la vejez. Y la soledad también, ¿no? La soledad, el quedarte sola. Porque es un personaje que está en casa sola. Y claro, yo lo dejo muy claro, no hablo, no pongo voz a gente de 80 años, sino que pongo mi voz en una señora mayor, que es la que yo supongo que voy a ser, espero que llegue a serlo. Claro, de eso hablábamos el otro día, porque yo siempre digo, ojalá tenga la suerte, ¿no? De vivir este momento, de vivir la vejez. Como dice mi madre, otra vez mi madre, es que tengo un trauma. Bueno. Tenés que invitar a tu madre. Tengo que invitarla para que ella diga todas esas cosas que yo digo por ella. Ella un montón de veces dice que morirse, me dice, yo, mira, morirme no es algo que me preocupe. A mí me da miedo la vejez, me da miedo que me duele el cuerpo, me da miedo olvidarme de cosas. Eso es a lo que más le teme también, las arrugas, ¿no? Y bueno, también hay dos personajes, como bien decías en esta novela, y estos dos personajes representan cada uno a una generación, ¿no? Entonces, nosotras nos preguntábamos por este cruce generacional, si de alguna manera la gente joven, o sea, o el libro tiene intención de, bueno, de que la gente joven, nosotras, perdamos un poco ese miedo tanto a envejecer como esa responsabilidad o ese contacto que tenemos con las personas mayores. Porque muchas veces hacemos temas de actualidad en los que muchísima gente mayor está completamente sola y siempre vuelve cada año esto. Entonces, bueno, un poco como, ¿qué relación existe entre estas dos generaciones? Sí que hay un poco de crítica que me salió bastante natural, o sea, no busqué que el libro fuera reivindicativo. Luego, bueno, si lo lees sí que quizá tiene algo de crítica hacia cómo tratamos la vejez, ¿no? Desde nuestra mirada de gente joven, ¿no? Creo que infantilizamos muchísimo a la gente mayor. Lo decía ayer en la presentación, creo que subimos a un pedestal a esta gente el respeto que le tenemos, ¿no? Les llamamos de usted, les servimos los primeros en la mesa porque es como el protocolo, les hablamos como de una forma pausada para que entiendan como si fueran tontas y para nada lo son. Creo que este respeto a mí me parece un falso respeto y este pedestal al que lo subimos, al final es como alejarlos de nuestras propias experiencias, ¿no? Y al final han tenido nuestra edad. Son personas normales, no son un ente, ¿no? Esto que se dice de, ay, ojalá los abuelos sean eternos. Bueno, no sé, depende qué abuelo. Y, joder, a mí sí me, cuando hablan de nosotras como los jóvenes de hoy en día a mí me da mucha rabia, o sea, no es lo mismo lo que yo he vivido o como yo pienso que quizá Guillermina, ¿no? Entonces, el hecho de individualizar creo que es respetar también a la persona sin tener en cuenta la edad o las arrugas que tenga. Entonces, era un poco esta crítica. Y luego también este choque generacional, como decíais, esta chica que tiene más o menos nuestra edad y esta mujer que tiene más de 80 seguramente. Me gustaba mucho también porque en el libro hay mucho juego de contrastes. Hay muchos capítulos muy similares, pero que se diferencian por alguna cosa. Hay frases que se repiten. Siempre hay como esta idea de binomio, ¿no? De dos, como un poco yin y yang, ¿no? Entonces, esto me funcionaba mucho. Y también porque había que escribir un personaje que ha olvido, que es la protagonista, le hiciera sentir este miedo y esta envidia y este odio hacia ella, ¿no? Como contrapunto también, ¿no? Porque lo que decías también por una parte con la relación que tiene es como que ama y desea esta joven, pero al mismo tiempo la detesta. Porque yo venía de esta manera pensando por el simple hecho de que le recuerda la dependencia que también tiene hacia ella igual, ¿no? Y le recuerda de su vejez, como eso también que reflexionabas tú de que ya no sirves a la sociedad. Bueno, el momento que estás encerrado en casa, a diferencia de ella, que sale y le dice, ¿cómo que tienes amigos, no? Y ella, sin embargo, la gente mayor, yo tengo, gracias a Tocomadera, cuatro abuelos y sé lo que es que también envejecer en casa solo, ¿no? Entonces, como que, bueno, cuando tienes demencia o algo, te dan la pastillita, te quedas en casa y es como, bueno, no haces ya nada, ¿no? Te medicalizan y dejas de servir. Te dejan ahí calladita, en una esquinita que no molestes, ¿no? Que asiente y ya está. Mis abuelas están muy lejos, viven en Argentina porque yo me... Bueno, nací allí y no tengo contacto. Y mi padre otro día me decía, bueno, llama a tu abuela por parte de padre. Y claro, la llamé, ya está en una residencia y fue súper raro. Y yo la llamé y me dice, ¿quién eres? Claro, ¿quién eres, no? Obviamente también hace 20 años que no la veo más, pero no sabe quién soy, ¿no? Y eso, y bueno, está ahí con una pastilla, la otra vive en mitad del campo, aún mata gallinas con sus manos. Cuando, por ejemplo, hay una cosa que me pasa a mí que es cuando la gente dice, ay, unas croquetas de mi abuela. Yo no sé a qué sabe eso. No sé cuál es el sabor. Sí, también, bueno, yo tengo mucho currículum de personas con demencia en mi familia, bipolaridad, depresión. Y esto a mí, de hecho, me da mucho miedo, es lo que decíamos, ¿no? Con la chica. El hecho de verlo, también dices, hostia, voy a llegar a eso, ¿no? Claro. También un poco el objetivo del libro era esto, ¿no? Como reconciliarme. Se dice en el libro que se habla de un amor no correspondido, que es La chica y Olvido, pero al final también es un amor no correspondido entre yo, como persona joven, y la vejez que me está acechando, ¿no? Sí, sí. De hecho, la novela también respira ese miedo a la muerte, de estar ubicada, como decíamos, en una casa, donde Olvido, la protagonista no sale, todo es oscuro, huele a gato, los vecinos empiezan a preguntar de dónde vienen esos olores, se nota como esa sensación de prodedumbre, ¿no? No sabíamos si también tenías como ese interés en crear ese misterio, catalogarla, no sé cómo la podríamos catalogar, si es un hibrido de todo, de novela de terror, de suspense, pero lo cierto es que te engancha y te dices, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué huele tan mal? Que llegue ya el momento en el que me diga, ¿no? Es como venimos acostumbrados de las tramas de Netflix a saberlo todo ya, ¿no? Y bueno, que nos cuentes cómo has construido esta idea, porque al final también funciona, ¿no? Narrativamente. Mi idea, vamos, desde casi el inicio de la novela, era crear algo que no se pudiera catalogar, hay capítulos, como tú bien dices, que dan miedo, hay otros que también son muy tiernos, se juega mucho con lo que decía, ¿no? Con los contrastes en la novela y me gustaba mucho esto, me gusta mucho en los libros como no te lo dan masticado, ¿no? Lees una novela romántica y esperas que sea romántica y esperas que haya un beso y esperas que aquí no quería conseguir esto, quería que te metieras y no subieras cómo iba a llegar y de qué forma iba a llegar la historia, ¿no? Entonces, sí, o sea, hay capítulos como muy contrastados y se hablan de temas muy distintos y, de hecho, se está catalogando como thriller la novela cuando yo, o sea, me ha sorprendido porque al final un thriller, desde mi punto de vista, siempre hay un personaje o unos personajes que te esconden algo en la novela. En cambio, aquí el personaje principal no es que te esté escondiendo algo, es que no se acuerda de lo que... Hay una indefinición todo el rato que la percibes. Y luego, en un thriller, llega al final, ¿no? La verdad. Y aquí tampoco no quería yo desvelar de repente ninguna verdad. La verdad, ella está allí. Ella habla constantemente o el gato habla constantemente de eso y simplemente luego aparece algo, ¿no? Pero no hay ese esconderte... Sí que es un personaje muy vergonzoso, ¿no? Que esconde como ciertas... Tiene mentirjillas, ¿no? Pero al final, de la gran mayor parte de lo que te cuenta, en realidad es que no se acuerda o te lo va repitiendo constantemente, ¿no? Entonces, no sé si es un thriller bueno. Bueno, tú hablabas ahora mismo de la casa. Para mí, la casa... O sea, creo que el espacio está súper bien trabajado. Entiendo que, obviamente, según la persona que la lea, la casa tiene una forma y un color y es diferente. Para mí, me parece que el espacio está súper bien, súper bien hecho, súper bien descrito, los detalles. Para mí, o sea, la casa está en mi cabeza perfectamente dibujada. Además, hay zonas como... Bueno, el salón sí. Hay zonas que no se ven, pero que yo sé que como que siguen, ¿no? Como que hay una escalera. Bueno, es brutal. El espacio está súper bien y, bueno, nos preguntábamos si es un espacio imaginado. Es un espacio que para ti siempre tiene la misma forma. Te bastas en un espacio y, sobre todo, también la dificultad que existe entre crear esta trama tan potente con dos personajes, un gato, unas hormigas, en un espacio cerrado. Tan reducido. Es verdad que se utiliza eso de, bueno, flashback, ¿no? La memoria y esos escenarios del recuerdo que te llevan a otros puntos. Pero una trama tan potente en un espacio tan cerrado, bueno. Me interesa también mucho en la literatura el minimalismo literario, que es utilizar... Bueno, no sé si existe el concepto, pero lo uso mucho. Que es utilizar el menor... la menor cantidad de material posible para contar una historia, ¿no? Y aquí he intentado un poco esto, más que nada por gusto, porque me gustaba mucho, de repente, como este, quizá también un poco como reto, que todo pasase en casi... Es una casa, pero casi pasa todo en un saloncito, ¿no? En cuatro paredes y que no te aburra eso, ¿no? También lo de los personajes, ¿no? Que haya el mínimo... La mínima cantidad de personajes posibles y que te cuentan la historia y ya está. Y qué pasa con estos personajes. La casa también como un personaje mismo, incluso, ¿no? Que se enfada, que tiene miedo, que desprende olor, que se pelea incluso con olvido, que está escondiendo algo. Eso me gustaba mucho. Y la casa, de hecho, es la casa de mi abuela. ¿En serio? O sea, toda esta historia, realmente la olvido, no es... Esto lo quiero dejar claro siempre, no es mi abuela. Pero sí que ha habido mucha inspiración de cuando yo tenía 17, 18 años, que tuve que irme un tiempo largo a vivir con mi abuela. Y mi abuela estaba pasando por un proceso de demencia. Estaba como en la fase de negación, como un nivel 1 hacia 2. Hay tres niveles, si no recuerdo mal, de Alzheimer. Y, claro, fue un proceso muy difícil para mí porque yo no tenía herramientas psicológicas, ¿no? Para los 18 años. O sea, ni ahora yo creo que las tendría. Y, claro, pasaban cosas en esa casa, que de hecho hay algunas que aparecen en el libro, y que yo tuve que lidiar con ellas. Y luego, esto, la casa, este pasillo largo... De hecho, en casa de mi abuela, en ese pasillo hay dos habitaciones, que las he obviado, ¿no? Para que el pasillo quede muy largo y muy tétrico, ¿no? Pero la estructura de la casa es la de mi abuela. Bueno, lo interesante es que a cada uno le hace pensar una cosa. Yo me imagino la de mi casa, el pasillo largo de mi casa, o sea, que es súper, súper guay. Y luego, hablando de elementos imaginarios que decíais, hay un elemento que se repite en la novela, que está en el título, que son las hormigas. En este caso, las hormigas de la piel. Y Guillermina y yo estábamos en el trabajo de, ¿quiénes son las hormigas de la piel? ¿Existirá, no existirá? Y Guillermina me decía, no, y yo, pero seguro, total, que queríamos que nos contaras, y a la gente que no ha leído el libro, qué significan las hormigas dentro del imaginario del libro y qué es esto de las hormigas de la piel. Pues son mentiras. Sí, no, me las inventé porque, de hecho, no sé cómo surgieron al principio, siempre salen, ¿no? Es como cuando vienen a casa, ¿no? No sabes de dónde han salido, pero están allí de repente y hay un montón, pues igual en el libro. Y el que sean las hormigas de la piel, lo hice porque al final en un libro cuando necesitas, o sea, tampoco no te tienes que ceñir a la realidad, ¿no? Y si necesitas de repente que haya una hormiga que sostenga ciento veces su peso en vez de diez, pues lo haces, ¿no? Y ya está. Y si necesitas que una hormiga, su hormiguero, no sea en la tierra, sino en un cadáver, que es como pasa en la novela, ¿no? Pues se hace y ya está y se llama hormiga de la piel, ¿no? Sí que es verdad que me informé mucho sobre hormigas, o sea, sé más de hormigas que, vamos, de la vejea que me usó, y sí que tienen como las hormigas de la piel, siguen los rasgos lógicos de las hormigas, ¿no? Dependiendo de las especies también cambia, pero sí, sí, son completamente inventadas. Y para mí las hormigas en el libro representan un poco este trauma o este recuerdo de violencia que ha sufrido Olvido y que sigue sufriendo, pero que en su pasado, bueno, lo pasó muy mal, ¿no? Y además no ha hablado de ello. Y es como este resquicio, ¿no? O este recuerdo de este trauma y al final también son como el enemigo, como un trauma que también es nuestro enemigo de alguna forma, ¿no? Con el que hay que combatir o al que hay que aceptar. Y actúan esto como un poco de... intentan como joder a Olvido, para no hacer spoilers no lo voy a decir. Es difícil, es difícil. Estás ahí, Julia, está intentando como digo todo esto que quiero decir. Sí, o sea, actúan como un poco de enemigo porque hacen cosas que a Olvido pues le joden los planes, ¿no? Sí. Es antagonista, pues, también. Sí, es como el antagonista y tienen incluso, pues, razón de... como casi que piensan por ellas mismas. Bueno, sí, sí, sí. Es el animal preferido de Guillermina. ¿Ah, sí? O sea, yo soy fan de las hormigas. O sea, me puedo pasar horas y horas viendo documentales de las hormigas. Las adoro. A lo mejor sabes tú más que yo, entonces. No, 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 no sé. No creo, no creo, ¿eh? Pero, o sea, me parecen un ser brutal. O sea, son súper trabajadoras, súper organizadas, son elegantes, son... ¿Elegantes? Sí, sí, o sea, yo las adelanto. Sí, también las veo elegantes. La verdad. Las adoro. Me gustan muchísimo. Pues nada, amando a las hormigas. Haremos un podcast de hormigas. El próximo capítulo dedicado a antología de relatos de hormigas. Bueno, aparte de las hormigas, me parecía muy interesante que creo que se tiene que poner sobre la mesa, ¿no? Hablar de este tema de cómo... del deseo, ¿no? Del deseo en la vejez es... no sé, equivocadamente pensamos que cuando uno pasa los 70 años deja de sentir atracción sexual. O sea, como que son dos universos, la vejez y el deseo sexual, que parece que no están unidos, ¿no? Pero yo creo que tú, bueno, lo exploras con olvido, lo exploras en este personaje. Y a mí me parece muy, muy interesante y muy importante también hablar de este tema y, bueno, quitarle el tabú. Cuando estaba leyendo, me acordaba de un libro que lo he traído aquí, que se llama Sexo aún, que, bueno, es un libro de Arlen Heyman, que, bueno, son siete relatos que hablan de esta... el deseo sexual, atracción sexual en personas de más de 70 años con historias de verdad. Y el objetivo que tiene es quitar ese tabú de que la gente mayor no siente placer o no desea sexualmente. Entonces, me pareció muy interesante que hablaras de este tema. Sí, igual que, bueno, al final, en el libro quería como trabajar mucho la honestidad y trabajar también mucho el qué hace una persona concretamente mayor en su casa, ¿no? Y una de esas cosas creo que tiene que ser el sexo. Y la vemos no solo en ciertas escenas donde se imagina sexo con otras personas, voy a decir para no hacer spoiler, sino sexo con ella misma, ¿no? O sea, la vemos masturbándose y disfrutando de ese placer con ella. Y luego también hay escenas donde se relata... también tenía el objetivo de relatar el sexo de forma no romantizada, porque creo que muchas veces en la literatura, en las películas sobre todo, vemos escenas de sexo que están, vamos, que... posturas increíbles, no se ríen, no tropiezan, no se hacen daño, ¿no? Y creo que esto en el sexo real no es así, y me apetecía mucho relatar una escena de sexo natural, muy real, y sobre todo también teniendo en cuenta las arrugas, ¿no? O las manchas que hay en el libro, y que suelen pasar también en la realidad, ¿no? Me gustaba como ser súper transparente también con este tema. Sí, y además del estereotipo de cuando te haces mayor dejas de tener sexo, ¿no? O dejas de tener ese doceo sexual, también está la idea de que las mujeres cuando envejecemos dejamos de estar dentro del mercado, o dejamos de ser ese objeto sexual que el sistema cis heterosexual y patriarca nos ha metido de alguna manera, ¿no? Y como estamos haciendo así un poco de libros y de tal, yo me acordé mucho de un libro que dialogo bastante con esto, que se llama Pabayaga, Puso un huevo, es un libro bastante guay, que sobrevuela el tema de la vejez, de Dura Ugressi, que es una autora que nunca sé decir bien, porque es de la antigua Yugoslavia, y es muy guay porque también uno de los relatos que tiene son tres mujeres que se van a un spa súper chulísimo, porque claro, quieren quitarse todas las arrugas. Y creo que una de las cosas que también sobrevuela tu libro es esta idea de cuando las mujeres, pues llegamos a cierta edad, como el capitalismo, de alguna manera, lo que nos hace es nos da las herramientas para aplazar o camuflar la vejez, pero no para evitarla, y en tu novela vemos cómo el vídeo, a diferencia de la chica, ve cómo su cuerpo se va arrugando, ¿no? Y bueno, también era algo que aparece en el libro, de alguna manera. De hecho, ahora que mencionas a Baba, que es una bruja, ¿no? Es la bruja malvada, que se come niños. Que tiene como patas de pájaro o algo así, creo. Sí, y una de las cosas es que es un personaje de la mitología, es Lava y es como una bruja malvada, y entonces también es esta idea que hablábamos del mito de la bruja, que claro, que cosa que siempre sean mujeres, ¿no? Los hombres no son malvados, son sabios y experimentados, y las mujeres son las brujas, ¿no? Sí, lo decía porque me la encontré, o sea, esta leyenda me la encontré mientras estaba escribiendo Olor Armigo, o sea, que es genial el referente. Sí, y me gustó mucho como la fuerza también de ese personaje. Creo que, como tú dices, el capitalismo nos ha hecho mucho daño a las mujeres, y que sí, o sea, al final cuando, o sea, lo que vemos en la vejez, concretamente en hombres, normalmente se relaciona con lo sabio, ¿no? Con, bueno, este hombre tiene mucha experiencia y tal, y no percibes tampoco las arrugas. Incluso nos pueden llegar a gustar las arrugas en hombres maduros, ¿no? Son sexys, ¿no? Son sexys. Y en mujeres creo que se percibe como un marchitamiento al final, ya no somos fértiles, la gente famosa se está viendo mucho, ¿no? Como hombres de 50 años están saliendo con chicas de 25. ¡Oh, vaya! Sí. Y creo que esta costumbre, obviamente, no es una costumbre actual, o sea, la llevamos acarreando desde hace mucho, y es por algo, ¿no? Y, obviamente, al final, pues el comercio que se está haciendo con, bueno, que estás haciendo, y que se ha hecho siempre con la belleza de la mujer, con robarnos todo el dinero posible del monedero para que compremos serums, cremas, y caer en eso. Y caer con 27 en las skincares. Exacto. Yo he caído. ¿Quién a quién no ha caído? Yo no he caído, pero todo el mundo me dice, ¿qué haces? Mi hermana que tiene 33 me dice, ¿estás perdiendo el tiempo? Y yo, ¿qué? A ver, déjadme. A mí nunca me habían recomendado utilizar cremas, porque en plan, no, tu piel, y yo ayer estaba en el baño, porque claro, a mí me pasa eso, yo veo a mi novio envejecer, bueno, envejecer, yo tengo 32, él también, y pienso, ¡ah, qué sexy que está! Y yo en plan, no, Dios, esto, cuando sonrío se me ve aquí, no sé qué, no. Bueno, pero yo nunca me he echado nada, y él estaba en el baño y mi novio, mira esta crema anti-aging, y yo, ¿te echas esa crema anti-aging? Sí, sí. ¿Quieres un poco? Y yo, claro. Sí, 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 total, no, yo he caído, estoy intentando dejar... Desintoxicarte de la skin care. Desintoxicarte mentalmente. O sea, no uso gran cosa, pero sí que lo típico, ¿no? Que te sale un vídeo en Instagram y dices, mierda, ¿por qué no me estoy poniendo retinol? Si ya tengo 28 y están diciendo que a los 23, o sea, que eso es muy heavy, o sea, que eres una niña y que con 23 años meterte ahí un retinol de repente por la noche, y te causan como esta necesidad, ¿no? De decir, hostia, lo estoy... o sea, necesidad incluso, es como una crítica de, o sea, hacia haciendo algo mal, no estoy haciéndolo bien, no estoy envejeciendo correctamente, ¿no? Hostia, que hay una manera de envejecer. Venga, pues ya sabes. Bueno, ahora hemos hablado del libro también de un poco que lo esperado de como el debut narrativo, ¿no? Que es tu caso, que como Guillermina contaba, vienes de la poesía. Sí, claro. Entonces queríamos ver cómo has hecho ese cambio de escribir poesía, ahora estás escribiendo narrativa, si te encanta, si vas a escribir siempre narrativa ahora, o... Sí, y también es híbrido, porque en el texto vemos también la influencia de los haikus, bueno, sigue habiendo poesía, ¿no? Y también yo lo hablaba con unas amigas que tengo que, bueno, que han escrito poesía siempre, y ellas entendían como un poco, escribir una novela es como, voy a evolucionar como autora, cuando, o sea, como que no se perciben únicamente como poetas, ¿sabes? Sino en plan, bueno, mi evolución normal es que ahora escribo una novela. Sí, claro. Sí, entiendo ese miedo, yo lo he tenido también, y aún, o sea, sí que es muy importante es verdad que ahora es como, bueno, ya está, ¿no? Ahora sí soy escritora, de repente, sí me pasa, y también porque creo que la poesía aún se está desvirtuada, o sea, está muy desvirtuada, ¿no? Está infantilizada incluso, ¿no? Es algo para, incluso ahora que ha surgido la poesía contemporánea, ¿no? Que es súper criticada, no digo, no juzgo, en plan, no digo ni que sea buena ni que sea mala, pero sí que ha hecho un gran daño este hecho a cómo se concibe la poesía, y se ve como algo que no se entiende, o que no se quiere entender, o que es algo fácil, ¿no? Y rápido. A mí me ha gustado mucho, mucho, mucho escribir, cambiar a la narrativa, mucho. Han sido tres años, más o menos, de llorar y estar muchas horas delante del ordenador. Luego, bueno, al final el resultado me ha gustado, y me gusta tanto que ya estoy, o sea, mi cabeza ahora piensa en más narrativa que poesía, así que bueno, el cambio ha sido quizá para algo bueno, pero sí que es verdad que la poesía tiene algo muy visceral y algo muy ilógico, que a mí me gusta mucho, que sí que es verdad que lo he trasladado también un poco a la narrativa. Como dices, hay haikus, porque la poesía japonesa me llama muchísimo, la narrativa japonesa también, pero la poesía es, bueno, me encanta. Hay haikus y obviamente hay un estilo muy lírico que bebe mucho de mi poesía. Entonces al final no me he desquitado del todo de la poesía y de hecho no, mi objetivo es seguir escribiendo poesía también, pero sí que es verdad que la estructura del cerebro te cambia totalmente porque la narrativa es muy lógica, muy protocolaria, tienes que entrar dentro de unas estructuras que bueno, a mí me costó como meterme ahí, pero bueno, ha salido bien, o eso espero. Sí, claro que sí. Ha salido súper bien. Súper bien y bueno, para ir terminando algunas cosas, has escrito una novela sobre la vejez, pero Guillermina y yo queríamos preguntarte cómo te imaginas envejeciendo. Claro, cómo es esa vejez, cómo te la imaginas. Yo creo que, no os voy a decir, hay sueño, en una cabaña de naturaleza, creo que no va a ser fácil y creo que no me va a gustar. Iba a decir, no me va a gustar con los ojos de los 28 años, pero cuando yo tenía 15 años, me imaginaba teniendo, no abarcaba que podía tener 18 años. Yo de hecho, cuando jugaba con Barbies a los 12-13 años, jugaba con ellas pensando que tenían 19 años y eso era la adultez total, en plan, tenían hijos, o sea, para mí 19 años era el techo de cristal de la edad. Vamos tarde ya, ¿no? A todo. Llego ya tarde a todo. Súper heavy. Entonces, bueno, han ido pasando los años, obviamente, y ahora yo con 28 años me siento súper cómoda con mi edad. Entonces, a lo mejor cuando tenga 80 también me sentiré muy cómoda con mi edad, sin la visión que tengo ahora de los 28 años. Entonces creo que la edad, cada edad es para una cosa y que creo que hay que disfrutarla, pero sí que creo que, bueno, van a haber ahí retos, ¿no?, en la vejez que espero, o estoy intentándolo mientras escribo, espero que los vea de la mejor forma posible, pero retos habrá, yo creo. ¿Y tú cómo te imaginas, Sara, envejeciendo? ¿En una cabaña? Que va, no lo sé. Pues yo en mi ciudad, ya te lo dije. ¿Sí? Volviendo a mi ciudad, porque yo soy de Valencia, entonces espero envejecer ahí. Es lo único que puedo imaginar. No puedo imaginar más, pero espero que sea ahí. ¿Y tú? Bueno, yo espero que sea cerca del mar o cerca del océano, bueno, por la isla, ¿no?, por Tenerife. O a lo mejor soy como de esas abuelas que se quedan viudas y entonces de repente se hacen nómadas y en 10 días recorren el mundo entero. Sí, sí, hay un montón de abuela tiktokera que recorre el mundo sola haciendo couchsurfing. Vale, me voy a copiarte la idea. Abuela couchsurfing. Perfecto, pues nada, vamos a pasar ya a nuestra sección. A nuestra sección final. Sí, a nuestra sección final. Yo explico como siempre, una y otra vez, si la gente no la ha entendido, porque a Sara le cuesta entenderla aún todavía. Si tuvieras una estantería llena de libros y hay un incendio, ¿qué libros salvarías? Vale, os he traído dos. Bien. Porque están al lado en mi librería, así que tendría el tiempo de ir a cogerlos. Vale. Es una buena reflexión. Nunca lo habíamos mirado, era como algo más intenso, pero yo, ¿cuál salvarías de la hoguera? Y ahora es como, ¿cuál salvarías tú? Más cerca. Practicidad. Y, hombre, es que si tienes dos librerías, eso no es factible. O sea, el primero es Bello trozo de rodón de mar, que es de Luis Mario, que aparte de que conozco al escritor y es una envidia de persona, porque, vamos, creo que nunca podré ser tan genial como él. Escribe que da gusto, este libro es increíble, es un western mágico, tiene un humor impecable, súper sensible. Bueno, estoy... ¿Estás enamorada de este libro? Estoy enamorada de este libro y de esta persona, así que... Esta persona está por aquí cerca, podemos mandarle un mensaje. No, pero en serio, aparte de que... O sea, parece que cuando conoces al escritor de algo que recomiendas, se desvirtúa esa recomendación, pero de verdad que... Guau, o sea, todo lo que ha escrito, pero este último es súper limpio y súper cortito, así que increíble. Vale. Increíble. Lo apuntamos. Y luego, os he traído una cosa que quizá os guste. Te estás saltando las reglas, pero te vamos a dejar. Sí, sí, lo sé. Nos encanta, nos encanta, mejor, mejor. Luego, es este libro que no está publicado, está autopublicado por el millón de los 15 años... No, 13 años. ¿El Somni? Este es mi primer libro. O sea, cuando dicen que mi debut narrativo es mentira, porque mi debut narrativo es esto. ¿Lo escribiste con cuánto? De hecho, es del 2008. Creo que tenía 13 años. Me encanta, está súper arrugado, está manchado. Me lo editó mi padre. Bueno, me lo editó, vaya. Lo maquetó él. No os voy a leer nada porque es ridículo. O sea, es increíblemente infantil y... Obviamente, pues bueno, tenía 13 años, ¿no? ¿Qué esperas, Julia? Me encantaría que... Pero es increíble. Podrías leernos una frase, ¿no? No, no. Vale. Vale, pues luego. Luego, si quieres, que ahora me has dejado aquí con el spoiler como el libro. Mira qué bonito. Empieza... Bueno, es en catalán. Lo voy a traducir. Bueno, léelo en catalán si quieres una frase, no pasa nada. Me encanta porque empieza con muy mood de olvido, en realidad. Dice, bueno, las zetas de dormir porque alguien está durmiendo. Ahí vale. Y de repente dice, la habitación era fosca. Tota estaba en silencio. O sea, es muy mood de olvido. Bueno, eso ya es un inicio de la novela, sí, sí. Bueno, es que todo estaba ya en todos en tu cabeza. Esto al final siempre muchas veces pasa. Y nada, pues eso. Yo escribo desde los 12, más o menos. O sea, escribir con idea de escribir. O sea, hace ya bastantes años. Y no sé, esto, vamos, yo me lo... De hecho, Luis me lo editó otra vez porque estaba roto. Sí. ¡Qué guay! Sí, sí, sí. Nada, si alguna editorial quiere esto... Esto es el momento. La mayor autopromoción del día está en... ¿Cómo se llama? El Somni? El Somni de Aflis. Venga, mataros por ello porque... Simple, cortito, fácil, con muchas faltas de ortografía probablemente. No pasa nada, no pasa nada. Nada, pues eso, esto seguro que lo salvaría porque soy yo de pequeña. Ay, qué guay eso. Mira que yo cuando encuentro cosas que escribía decía, pienso, basura... Yo las tengo como ahí, también tengo una antología de micro relatos y escribí un micro relato súper pequeño y lo tengo ahí como súper mono escondidito. Pues nada, nos vamos a quedar con estas dos cosas tan bonitas, tan maravillosas. Nos da mucha pena irnos, pero tienes que seguir haciendo promoción del libro. Y nada, muchas gracias a todos. Gracias a BCN Radio Hub, gracias a ti, Guillermina, a Lace, nuestro técnico, a tus personajes, a Olvido, a la chica, al gato, a este nuevo libro, a las hormigas, a la cana, a todos los que estamos... A las canas, a las canas, a las canas, por favor. Y nada, nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube cada dos semanas y nos vamos. Sí, sí, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotras. Que vaya muy bien. Chao. Chao.